Sangre que me da la paz, sangre que me purifica Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús Aleluya Jesús, gracias Padre, por este sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario Inmolado en el Calvario, en nuestro amor por mí Todo peso del pecado, sucio los pecados, encima el tiempo En un momento importante, en un instante muy decisivo Fue por el amor mi amado, mi amado Padre que iban a mi sala Sangre que me da la paz, sangre que me purifica Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús Eso es mi hermano, eso es mi amigo Él vio su vida, por ti, por ti, a la cruz del Calvario Aleluya Jesús Despreciado y desechado El valor de dolor Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión Más angustiado y afligido, hasta la muerte murió su boca Más angustiado y afligido, hasta la muerte murió su boca De su trono hasta el Vesebre De Vesebre al Calvario Y del Calvario a mí Dígalo Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz, sangre que me purifica Sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús Gózate mi hermano, gózate mi hermana, te adoramos Te adoramos Señor ¡Gracias!